¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es la primera StoryTam de Hot Wheels. Pues espero que haya más. La neta es que es una experiencia que les quiero platicar porque sí estoy un poquito molesto, pero es para que aprendamos a hacer buenas amistades y buenos tratos. Miren, el día de ayer pues yo me incorporé al trabajo y afortunadamente pues fui a una cacería. O sea, me dediqué a ir un rato a la juguetería a ver si había llegado algo nuevo. Fui a la juguetería y afortunadamente pues encontré las T&Transport que estaban las dos series colgaditas como debe ser. Bueno, estaba una serie pero estaban pues las dos, ¿no? O sea, la caja completa y estaba colgadita. Y dije, pues la armamos, ¿no? Dije, yo traigo para una y me acordé de mi amigo Edgar. Dije, pues ¿qué onda Edgar? Le mandé fotos, está la T&Transport, está toda completa, ¿te interesa? Yo te hago el paro, ¿no? Porque ustedes saben que yo trabajo aquí, pues nos hace un descuentito, ¿no? Con esto no les digo que yo sea acaparador o que yo tenga la oportunidad de que me avisen, sino es que tuve suerte. Entonces me dice, ¿sabes qué brother? Estaría chido, pero ahorita no tengo lana y la verdad es que yo tampoco tenía lana como para prestarle. Le dije, no te preocupes brother, será para la otra. Le mando mensaje a otro amigo y le digo, ¿qué onda brother? Está en la T&Transport. ¿Te interesa? No, pues que sí, me interesa todo. Las cuatro, me depositó para las cuatro y me preguntó, ¿hay más? Y le dije, no, pues ya no hay, o sea, tampoco no es moledio, ya no. Y me dijo, sí, está bien, ya me depositó. Y yo quiero aclarar con ustedes amigos que yo esto lo hice sin ningún afán más que las gracias, para que no haya problema, ¿no? Y esta es la experiencia pues que me estoy llevando. Le dije, sí, no te preocupes, yo las compro y te las entrego el día de mañana, o sea, hoy que están viendo este video. Me dijo, cámara, se arma, lo hacemos. Y ya, las compré, las llevé a la casa. Todavía de mi trabajo, pues me las llevé a la caja, las estuve cargando y todo, ¿no? Les enseñé un par de piezas que compré. Y el día de hoy amigos, que me vi con este cuate. Este cuate, pues quiero que sepan, me lo contactó un amigo. Me dijo, ¿qué onda? Conozco a este cuate, vamos a visitarlo. Hacemos dos, tres videos y pues bueno, entonces yo como agradecimiento pues también le dije, ¿sabes qué? Te interesan, pues te las consigo, ¿no? Más aparte, pues algunas personas saben que pues aquí pues nos hacen una clase de descuento, ¿no? Como para, por ser empleados de aquí, ¿no? Y me dijo, sí. Entonces hoy que se las entrego, me dijo, ayer le mandé un mensaje y le digo, oye, brother, te veo mañana a las 8 de la mañana porque pues yo a esa hora me traslado hacia el trabajo, ¿no? Me dijo, sí, sí, está bien, te llevo un regalo. Y yo dije, bueno, está bien, gracias, pero créanme que para mí un gracias es la manera más adecuada y más humilde de gratificarle a alguien si te están haciendo un favor sin nada a cambio. Entonces cuando él me dijo, pues te llevo un regalo, dije, pues cámaron, yo lo hice sin ningún afán, ¿no? Tal vez mi error fue ese. Entonces llegué, hicimos el trato, él ya me había depositado para entregarle sus cosas y le dije, mira, aquí están. Y pues me saca de su bolsa y me dice, toma este. Y yo dije, o sea, en mi mente dije, es neta, esta pieza ya la había visto yo y incluso se la iba a comprar, ¿no? Y se la iba a comprar hasta como Hot Wheels nuevo anteriormente, pero dije, no, la pieza yo la tengo dos veces y sería como estar comprando, pues, tonterías. Muchos de ustedes saben que yo como coleccionista no me gusta el cartón, o sea, no colecciono mucho en tarjetas. Pero la verdad no es la pieza, no es el acto, sino es que prácticamente es como decir, toma mi basura, ya no la quiero. Entonces, no estoy molesto pues porque me la haya dado, ¿no? La neta estoy ofendido porque paro con paro se paga, ¿no? Entonces yo mi forma de gratificarle el paro que me hizo para hacer algunos videos, pues fue como decirle, sabes que aquí están las transport, te las consigo al precio que yo las consigo y pues con eso te quedo gratificado yo de esa manera a ti. Y podemos seguir tomando confianza, hacer un par de videos, seguir trabajando juntos y que haya más comunicación y más confianza entre nosotros. Pero con esto, amigos, la verdad es que yo estoy ofendido, la verdad me ofendí. Muchos van a decir, ay, güey, si lo estás haciendo sin ningún afán, ¿por qué te ofendes o por qué te molestas? Estoy ofendido por el acto, o sea, vean esto, o sea, díganme si ustedes, por hacer un favor, ¿qué pesa más que te den esto o que te digan las gracias? Gracias. Me molesta y me ofendí, la verdad que estoy ofendido por esto, porque si me hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? Gracias, luego pues hacemos otras dinámicas, hacemos otro paro, hubiera estado yo más conforme a que me hubiera dado eso. Y la verdad sí, sí le mandé un mensaje, ¿sabes qué, brother? Creo que las cosas no son así. Yo te hice el paro sin ningún afán más que me diera las gracias. Y la neta me estás dando pues tu basura, ¿no? Lo que ya no quieres. Y sí estoy ofendido, sí estoy encabronado porque el paro se te hizo sin ningún afán. Y te digo, puta, si yo le digo a alguien te voy a dar un regalo, pues que sea algo digno de gratificar, ¿no? Al final de cuentas, como les digo a ustedes, yo lo único que buscaba era hacer paro, hacer confianza y pues llevarme las gracias a casa, ¿no? Esto me queda claro y me da una experiencia de conocimiento y de ver cómo las personas pues se relacionan contigo. Al final de cuentas, la experiencia pues me la llevo a la bolsa. Digo, hay que ver con quién sí, con quién no. Yo he contactado y me han contactado varias personas de, oye, vamos a hacer algún trabajo, vamos a hacer tratos, vamos a hacer cambios, vamos a hacer cualquier tipo de negocio con fines parejos, ¿no? Ganas tú, gano yo, pero jamás con este tipo de cosas. Yo, yo, les repito, conseguí esas piezas por dar una gratificación y por hacer paro, ¿no? La neta es que siempre para abrir una puerta tienes que invertir algo para que puedas tener más ventaja. Entonces, esto sí me ofendió, la neta es que no, no estoy molesto porque no me dieron algo súper guau. No, claro que no, estoy ofendido por esto que me dieron, entonces creo que sí es algo como culero. Y la verdad es que la experiencia fue algo desagradable, la neta es que yo esperaba nada más las gracias, créanme que las gracias. Esto yo ni de pedo se lo daría a nadie, ni siquiera mi hija, la neta es que tal lo abro y lo guardo, no sé. Pero esto no es un regalo, no es algo como para dar las gracias, ¿no? La experiencia, les comento, pues me la llevo, me llevo este tipo de experiencias. Quiero que las personas que me conocen y hemos tenido algún trato o algún tipo de comunicación o X cosa que hemos hecho juntos, pues saben cómo yo trabajo, cómo me gusta gratificarles, cómo me gusta obsequiar a veces cosas para ustedes o para la gente. Cosas, pues, buenas, ¿no? Algo que de verdad te dé nombre. Entonces, no voy a decir nombres porque estaría mal de mi parte. Solamente quiero pasarles este mensaje a ustedes como coleccionistas, como trabajadores, como lo que seas. El aprender a relacionarte con ciertas personas, el tener personas de tu confianza. Porque al final de cuentas es esto, para buscar y tener confianza con otras personas, pues tienes que sacrificar algo, ¿no? Tienes que aprender de eso. Entonces, la experiencia que yo ahorita me llevo es mala, la verdad es que es mala, pero a la vez es buena. Porque me doy cuenta que no toda la gente es, ¿cómo te puedo decir? Sabe gratificar a las personas. Lo que yo buscaba era un gracias. La neta es que este paro lo hice sin ningún afán. Les vuelvo a repetir, me siento ofendido por lo que está pasando. Bueno, por lo que pasó. Por el tipo de regalos que les digo. Que yo esa pieza me la ofreció. Me dijo, güey, te la vendo. Te la vendo en 25 baros. La tarjeta está puteada. Y se la iba a comprar. Dije, pues, te la puedo comprar y todo. Pero después dije, nada, la neta es que ¿para qué la compro? Sinceramente, cuando yo la vi, dije, pues, hasta le comenté, ¿no? Pues, me estás vendiendo tu saldo, brother. Y llega y me da esto. Y digo, carnal, con que me hubieras dado las gracias hubiera estado súper perro. Pero, lamentablemente, no todas las personas somos iguales. No todos pensamos iguales. Pero, bueno, pues, ya saben. Déjenme su... Ah, no, muy adelante. ¿Quieres salir, brother? Ah, ok, ok. Disculpa, bro. No, no, ya saben cómo soy yo. Pues, ya saben, déjenme sus comentarios. Pónganme acá abajo qué opinan de esta experiencia. Si han tenido algo similar. O si tal vez el del error soy yo, ¿no? Porque también se vale. Sí le mandé un mensaje a este carnal. Le dije, ¿sabes qué, brother? La situación no es así. Me hubiera conformado con un gracias. Y, la neta, estoy molesto. Estoy encabronado porque me estás dando algo que, pues, ni de pedo yo. Yo podría coleccionar o podría sacar adelante. Pero, bueno, ya saben, déjenme en los comentarios. Si les gustó esta historia y, si les gustaría que hiciéramos más, déjenmelo en la cajita de los comentarios. No olviden dejar su me gusta. Y suscríbanse al canal, ¿sale? Nos vemos.